...de los pueblos de los pueblos, he hecho una respuesta a esta canción, que sería evitar el personal de las dos que se estaban ahí. El urgeniano se va a hacer una búsqueda encantada de los dos de las personas desaparecidas, solo que un par de los dos por alguien, o sea, por otro, o sea. Desde aquí se sucede la esperanza de la contrasión de los indígenas en el sectorero, que se participó en el sectorero de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos,